Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minium para hacer un pequeño vlog Bueno, esto básicamente va a ser un pequeño vlog informativo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Va a contener un poco una línea que voy a intentar mantener, ¿vale? Y luego después por otro lado es un poco, digamos, pues eso, informativo, ¿vale? Básicamente, o sea, vamos a hablar un poco primero sobre lo que es YouTube, ¿vale? De cómo está funcionando, digamos, últimamente y luego después anunciaros un poco cómo voy a, digamos, a reformar mis ideas con respecto al canal en base a eso, ¿vale? Bueno, para quienes no estén metidos o no hayáis estado yendo a hablar últimamente a nadie al respecto Cosa que si consumís un poco de YouTube, básicamente, con que hayáis consumido un poquito nada más Entonces, bueno, pues sabréis que todo el mundo está hablando un poco de ello, sobre todo a grandes niveles Que es sobre toda la nueva política que ha llevado YouTube en cuanto a lo que son los contenidos En cuanto a cómo está funcionando el nuevo algoritmo, etcétera, etcétera Como sabéis, bueno, pues aproximadamente en diciembre se implantó o se iba a implantar un nuevo algoritmo Que en principio iba a afectar solamente a algunas cosas de YouTube, ¿vale? Cosas tales como eran las búsquedas, los relacionados, el tema de los recomendados Parte de lo que era el tema de las suscripciones, cómo se mantenían las suscripciones O sea, apenas nada, ¿vale? O sea, un algoritmo que no tocaba nada Solamente lo que era la esencia de YouTube Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Sí que es cierto que ha habido bastantes quejas Sobre todo la gente que está ahí arriba Que son, digamos, los poderosos de YouTube No a nivel de España, ¿vale? Sino a nivel general de habla inglesa sobre todo Que dicen que han notado mucho, mucho Las diferencias de ingresos que han tenido con los vídeos Yo no lo he notado Porque como no cobro una mierda, no lo puedo notar Es imposible, ¿vale? O sea, no se puede cobrar menos Lo único que me puede pedir YouTube es que directamente les pague yo a ellos ¿Vale? Para subir contenido Lo cual, en cierto modo, no estaría mal Que de alguna forma sacaran alguna especie de... No sé, o sea, como un DRM De los que se utilizan para subir, por ejemplo Una persona que quiera subir un vídeo O sea, un vídeo, un juego a Steam Tienen que pasar primero Por el proceso de lo de la Green Line Esta que le llaman Que es el periodo ese en el que el videojuego Se queda en una fase En la que la gente lo vota, ¿no? Entonces, durante ese tiempo en el que se produce la votación Hay juegos que pasan ese periodo Y pasan a lo que es la lista de videojuegos disponibles Dentro del catálogo de Steam Y juegos que no lo pasan, ¿vale? Pues eso, desde hace un tiempo Cuesta 300 euros, si mal no recuerdo 300 euros o dólares, no estoy seguro El caso es que lo pusieron un poco Precisamente para impedir que se metiera contenido basura Dentro de Steam Porque, bueno, como sabéis Muchos de los juegos indie Hay demasiados, para mi gusto Que incluso están sin terminar Ya no que estén Que sean más o menos bonitos Que estén más o menos hechos técnicamente Que estén utilizando un Unity Con una versión de prueba, digamos La que te salta el logotipo automáticamente No Hablamos de juegos en los que directamente No hay nada hecho No está terminado No hay juego No hay nada ¿Vale? Es simplemente, pues Bug tras bug, etc, etc Y esos juegos pasan en el DRM Porque era gratuito Entre otras cosas Desde el momento en el que lo ponen de pago Pues sí que es cierto Que hay gente que para subir una mierda Prefiere contenerse un poco Porque dicen Si no lo voy a recuperar dinero ¿Para qué voy a subir esto, no? Entonces Han quitado temas experimentales Pero bueno Volviendo al tema de YouTube Básicamente a nivel de lo que es YouTube Si habéis dado una vueltecita ¿Vale? Si os habéis metido alguna vez En el botón de los recomendados Y todo ese tipo de cosas Aparece mierda Pero mierda auténtica ¿Vale? O sea Mierda De la mierda Más mierda Habida y por haber En muchos casos ¿Vale? Y eso es simplemente porque Para YouTube Hay determinados vídeos Que son Digamos Altamente recomendables Y se basa únicamente En su algoritmo interno Un algoritmo que tiene en cuenta Lo que son las visitas Los temas de los me gusta No me gusta Etcétera, etcétera Y eso hace que en un momento dado Sea más falso que la puñeta La recomendación ¿Vale? Porque A lo mejor simplemente Por los tags Por similitud de canal Etcétera, etcétera Te puede caer alguna recomendación Que digas Vale Está bien Está bien O sea Yo que sé Por ejemplo Que en un momento dado Yo esté No sé Viendo un vídeo En un momento dado Yo Así A bote pronto ¿Vale? Estoy viendo vídeos De Minecraft ¿Vale? Pues en un momento dado Resulta que a mí me salta Una recomendación de Minecraft De otro canal Y digo Vale, ok Perfecto O sea Me parece bien ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor ese vídeo Es más o menos valioso Y ese más o menos valioso Se calcula en función De ese número de visitas Y el número de me gusta Y si no lo sabéis Pues resulta que eso es algo Que hoy día Se puede comprar No sé si lo llegué A subir a Twitter Pero bueno Había un vídeo De una granja ¿Vale? Una chino farmer Pura y dura Que eran todos móviles Puestos en una estantería Todo entero lleno de móviles Que básicamente Lo que se dedicaban Era a participar En pools En temas de Me gusta De tal Y eso era automático Era con un script Que eso va pasando Pa, 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 pa Y va creando cuentas Y va haciendo Que esas cuentas Pues se suscriban A determinados sitios Etcétera, etcétera ¿Eso qué implica? Que realmente El algoritmo de YouTube Está jodido ¿Vale? Está jodido Porque la forma Que ellos tienen De calcular Si un vídeo Es bueno O no es bueno Se puede Alterar ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre Con esto? Que en un momento dado Una persona Que está empezando ¿Vale? Una persona Que no tenga recursos Que simplemente Digamos Sus recursos sean Su habitación Su ordenador Su webcam Su micro Y sus manos ¿Vale? Básicamente Lo va a tener jodido Para poder Llegar a un A un determinado nivel Si no adquiere Esa Esa recomendación ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Evidentemente Es una putada ¿No? Porque hay mucha gente Que podrá estar empezando Y que podrá estar haciendo Un contenido de puta madre Y que no lo vais a ver nunca No lo vais a ver nunca Porque no va a salir En los enlaces Recomendados A no ser que esa persona Tenga un huevo Pero un huevo De relación De me gusta Con respecto a A lo que son las visitas Y no suele ser lo habitual ¿Vale? Lo normal es que Te encuentras más bien Con una relación Notable De un 80% Más o menos De relación entre Me gusta y no me gusta ¿Vale? Eso suele ser lo habitual Pero porque el botón De no me gusta Ya lo comenté una vez Creo que se utiliza Bastante mal Pero bueno Al margen de eso ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que este algoritmo Sigue teniendo luego después Aparte Otras trabas ¿Vale? Otras trabas como Por ejemplo Se ha encontrado gente Hablo de esto O sea Youtubers tipo Alex el Capo Hablo en Play Gente A nivel español ¿Vale? Gente que Simplemente Tiene un huevo De vídeos Y dentro de esos vídeos Pues hay algunos En los que a lo mejor Han utilizado un título Que no era un título Apropiado ¿Vale? La utilización De un título No apropiado Que contenga Algunas de las palabras Malsonantes O poco Poco digamos Educativas O vulgares ¿Vale? Bien sea durante el vídeo O bien sea en los propios títulos Etcétera Etcétera El robot de Youtube Lo que hace es que Automáticamente ese vídeo Lo desmonetiza ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido gente Que se ha encontrado Con que en un momento dado Sus ingresos han bajado Pero han bajado Porque muchos de sus vídeos Sin avisar Se han desmonetizado ¿Vale? Eso es una putada Como un castillo Las cosas como son Porque bueno Pues simplemente Si nos vamos a vídeos Tipo Wismichu Auronplay Etcétera Sabéis que El lenguaje que suelen utilizar No es Políticamente correcto ¿Vale? Ya está Pero es que hace incluso El Rubius El Rubius Cuando salió Todo el tema De cómo iba a funcionar La nueva política de Youtube Salió con un vídeo Directamente con un consolador Metiéndole hostias a las paredes Y tal ¿Por qué? Porque sí Ya está Pero porque puede O sea no Tampoco pasa nada Es normal Entonces Más cosas que pasan Con el nuevo algoritmo Este que Que han implantado Una de las cosas Fundamentales Es que Una Bueno Una de las mecánicas Que Volviendo a lo del tema de antes De lo del tema de comprar Los me gusta Visualizaciones Etcétera Otra de las mecánicas Que hay es La compra de suscriptores ¿Vale? La compra de suscriptores Es bastante cara Las cosas como son ¿Vale? En relación con lo que se obtiene No sé si son aproximadamente 50 euros 200 suscriptores O algo así Yo Si estáis empezando Cualquier cosa por el estilo ¿Vale? No 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 Hagáis nada De todo esto Os lo digo ¿Vale? Porque eso es lo único Que hace Joder las estadísticas Y no va a valer Para crecimiento Como tal Yo os lo digo ya Existen ¿Vale? Lo podéis buscar en youtube Y está ahí Pero no sirve para nada ¿Vale? Porque aparte Eso lo que va a hacer Va a ser que va a crear Un canal Un canal malo ¿Vale? Hay un efecto Con el tema de los suscriptores Cuando la gente Compra suscriptores Intentan buscar Un efecto De marketing Que se llama Lo del bar ¿Vale? El efecto del bar lleno Tú cuando llegas A una discoteca O un tal Tú por norma general A ese sitio Te quedas Si conoces el sitio ¿Vale? O sea Supuesto que sea un sitio Que estés habituado a ir Y por lo tanto Te va a dar igual La gente que haya O bien te quedas Porque ves que hay gente ¿Vale? Es un poco como el efecto Llamada de los bares De carretera En los que hay camioneros Que dices Si hay camioneros Se come bien Porque estos no paran En cualquier sitio Pues es un poco Ese rollo ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Un canal que tú veas Que tiene suscriptores Normalmente vas a decir Aquí tiene que haber Contenido bueno O sea Algo tiene que estar Haciendo bueno esta persona Para que tenga suscriptores Bueno pues hay canales Que son A tocateja A mi me ofrecieron Un canal de 200.000 suscriptores Creo que era Por mil y pico euros ¿Vale? O sea Así Tal cual me lo ofrecieron No me interesó En su momento Y sigue sin interesarme eso ¿Por qué? Porque esa clientela Esos 200.000 Usuarios Que tiene esa persona Son 200.000 usuarios Que están esperando Un contenido en concreto Y que han ido a ese canal Por un contenido en concreto Es un poco lo que me está pasando A mi ahora Ahora entraré con el tema ese ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que esa gente que está ahí Y está por ese contenido Tú estás pagando Y en un momento dado Pues a lo mejor esa gente Está esperando Vídeos de Minecraft ¿Vale? Y resulta que tú Lo que estás subiendo Son vídeos de Yo que sé De Counter Strike Y dices ¿Qué pasa aquí? O sea Aquí hay algo que no funciona Y se empieza a nada De suscribir Has pagado mil y pico euros Por un canal Que no va a tener relación A eso Y luego después Hasta donde sé Hay otro tema Que es para los recomendados Tiene en cuenta El número de suscriptores Con el número de visualizaciones Y el número de me gusta Si entra dentro del algoritmo La variable Del número de suscriptores Un canal que tenga muchos suscriptores Y no tenga No tenga reflejo en las visitas Que aproximadamente Normalmente suele ser En torno al 15-20% Dependiendo del canal Pues evidentemente Es una hostia ¿Vale? Es una hostia Porque no vas a aparecer En los recomendados Básicamente ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa también Con el tema de los suscriptores? Que el algoritmo de YouTube Tal y como está preparado ahora Lo que va Supuestamente ¿Vale? Estos son cosas que han salido Que he ido leyendo por ahí Que si en Reddit Que si Bueno En distintos medios ¿Vale? El tema de La gente Que en un momento dado Está suscrito a un canal Pero No tiene interacción Con ese canal ¿Vale? Supuesto Por ejemplo Una persona que se haya suscrito A mi canal Y se suscribió en su momento Porque estaba subiendo El Infectonation Y como no ha vuelto a subir Ningún video Tipo Infectonation No ha vuelto a entrar Porque le ha salido Master de Minion Ha subido un nuevo video Vale Bueno No me interesa Y no han entrado ¿Vale? Bueno Pues esas personas Las van a retirar De los suscriptores ¿Vale? El algoritmo de YouTube Va a ir comprobando Si esa gente Ve o no ve el canal Y en función de eso Los va a quitar O los va a dejar ¿Bien? ¿Eso qué implica? Que una persona Que a lo mejor Se haya gastado Los 200 pavos O los 50 pavos En tener 200 suscriptores Esos 50 pavos Los va a perder ¿Me parece justo? Sí Me parece muy justo Pero que es lo que ocurre Que también me parece una putada Porque por el modelo De crecimiento Que han tenido Esa gente Ahora mismo Hay gente Que tiene a lo mejor 100, 200 mil Suscriptores Y muchos de ellos Así a base de Ah me suscribo Porque me interesa Y ya no lo he vuelto a ver O simplemente gente Que en un momento dado Te ha dejado un subscribe Porque le ha gustado Un video que has hecho Y dices Bueno pues por dejarme de apoyo No creo que vea Nada más tuyo Pero me ha interesado Y eso Que va generando Un volumen Va a desaparecer ¿Vale? Esa es otra De las teorías No creo que al final Esa Vayan a llevarla a cabo Simplemente por el hecho De que Va a haber muchos Muchos De aquellos que han estado Poniendo pasta Pero por un tubo Que van a decir Hola ¿Qué pasa contigo tío? Que resulta que me estoy gastando En tu plataforma Tanto Y ahora me lo vas a quitar O sea no me des Estas putas herramientas Entonces yo no tengo Que gastarme dinero En tu plataforma Pero si me lo he gastado Ahora no me lo quites ¿Vale? Entonces no creo que eso Llegue a buen puerto Pero bueno Es otra de las historias Que decían que iba a pasar Y de hecho Bueno pues Hay veces En las que te encuentras Con que tienes Un montonazo De pérdidas De suscriptores Así de golpe Sin venir al cuento ¿Vale? Y cuando te vas a mirar No es por un vídeo En concreto Sino que es Directamente porque te dicen Que es por otros Otras razones Otras razones Puede ser que el usuario Haya eliminado la cuenta Simplemente O que le hayan Baneado la cuenta Pero En cuanto de todo eso No es que el algoritmo En un momento dado Este capando Este capando gente Esa es la parte Que no se sabe Y Y luego pues gente Que en un momento dado Dice Hostia pero si yo estaba Suscrito a tu canal ¿Por qué no estoy ahora Suscrito? ¿Sabes? De esos también se han dado Así de casos No No conmigo en concreto Si que me pasó Creo con una Una o dos personas Que me dijeron Coño pero si yo estaba Suscrito ¿Qué ha pasado? Pero no suele ser lo habitual ¿Vale? Más cosas Con respecto a esto Realmente Lo que es del algoritmo De Youtube como tal No tengo mucho más ¿Vale? Os he explicado un poco Cómo funciona Cómo suelen Digamos Manejar El El Llamar Digamos A los recomendados A un canal O no llamarlo A los recomendados Etcétera Pero Bueno Más o menos Yo creo que con eso Hemos tocado un poco Lo que era la temática Y entonces A partir de aquí Os empiezo a comentar ¿Qué vamos a hacer con el canal? Vale Como sabéis Bueno Pues hay series Por ejemplo Como Doom Que la he empezado La he empezado con mucha ilusión Pero no tiene un reflejo En visitas Con respecto a los A los números A los que estaba acostumbrado ¿Vale? ¿Qué quiere decir Que no tiene un reflejo De visitas Con respecto a los números Que estaba acostumbrado? ¿Esto quiere decir Que estoy ganando menos? No No tiene nada que ver con eso Y os explico Porque es muy sencillo ¿Vale? Ahora mismo Youtube Tiene que repartir Entre muchos Muchos ¿Vale? Muchos usuarios Los anuncios que tiene ¿Vale? La gente que tenemos El canal monetizado Evidentemente quiere decir Que recibimos un dinero Por cada visita Que recibimos Bueno No es esa tránsula Pero bueno Básicamente es el TPC Y el TPM ¿Vale? Son dos variables Que se utilizan El caso es que Estas variables Van mucho En función De la época del año De como De como digamos Youtube Tiene ese alimento De anuncios ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que si En un momento dado Como en el que estamos ahora Youtube Recibe menos anunciantes ¿Vale? Supongamos por ejemplo Que ahora mismo No estamos en campaña De navidades ¿Vale? No hay anuncios De Playstation No hay anuncios De Nintendo No hay anuncios De Colonias No hay anuncios Hay muchas empresas Que no están haciendo Ahora mismo campaña ¿Eso en qué se refleja? Pues se refleja En que evidentemente Al haber menos anunciantes Para la gente Que tenemos que Digamos Poner ese anuncio En nuestro canal Tenemos que repartir Ese dinero Si han pagado Por la campaña Supongamos ¿Vale? Han pagado 300.000 dólares Supuesto el caso ¿Vale? No es mentira Porque serán Otras cantidades Seguro Pero bueno Supongamos 300.000 dólares ¿Vale? Resulta que Esos 300.000 dólares Hay que repartirlos ¿Entre cuánto? ¿14 millones De usuarios De Youtube Que tienen monetizado El canal? Pues evidentemente Los ingresos Van a ser menos Y al final Van a ir En un CPC O en un CPM Mayor A esa persona Que tiene mayores visitas Es lógico ¿Vale? O sea no No tiene más historia Pero se van a repartir Menores cantidades Entonces Volviendo a lo del tema Lo del canal Las visualizaciones Tienen que ver Con el tema De lo que yo cobro Por cada vídeo Si ¿Me acepta? No ¿Por qué no me acepta? Porque para yo Poder sacar algo Algo rentable Yo necesitaría Que Esa Esos Anuncios Que yo pongo Fueran vistos En una cantidad Ingente ¿Vale? O sea Estamos hablando De que el CPM Es el coste por mil O sea Por cada mil visitas A mi me pagarían X Normalmente Estamos hablando De que por cada mil visitas Te pueden pagar A lo mejor Aquí en España Dos euros No Bueno Dos euros Me he flipado Pero me he flipado De calle ¿Vale? O sea Bastante menos Pero también depende mucho El tiempo de visualización Del vídeo ¿Vale? Eso sí que es importantísimo El tiempo en el que se visualiza el vídeo ¿Qué es lo que ocurre? Los tiempos medios Más o menos De visualización De un youtuber Que tenga una Digamos Un público Más o menos decente ¿Vale? Decente no de cantidad Sino de Fidelidad ¿Vale? De tiempo que ven en el vídeo Equivale a que A lo mejor Pues tienes un Tiempo medio De visualización De unos Cinco Seis minutos Más o menos De cada vídeo De unos Veinte, treinta, cuarenta minutos ¿Vale? Aproximadamente ¿Eso qué implica? Pues que realmente A la hora de poner un anuncio En tu canal El anuncio va a valer menos Porque saben que ven menos Tu canal ¿Vale? Y que los Los vídeos se ven menos Entonces Ya está Es tan sencillo como eso Entonces ¿Eso qué implica? Que en mi caso En mi caso concreto Me da igual Porque no tengo Esos tipos de visualización Y tengo visualizaciones Suficientes ¿Vale? Entonces Yo ahora mismo Sin miedo Porque es que me da igual ¿Vale? O lo puedo decir tranquilamente Yo estoy sacando Aproximadamente Un dólar con setenta Al mes Un dólar con setenta Al mes Del cual La mitad se lo lleva Al par Ya está Es así ¿Vale? Se lleva en el 50% A partir de noviembre Pues se me acaba El contrato Y podré quitar la monetización Porque realmente Me da un poco igual ¿Vale? O sea No es una cosa Que me llame la atención Entonces ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que ese dólar con setenta Para mí no es representativo Para mí Cara a lo que es el canal Lo que es representativo Es que en un momento dado Lo que yo subo Se vea Simplemente O sea Que yo diga Antes subíamos por ejemplo Dragon Sun ¿Vale? Es el puto peor ejemplo Pero bueno Para que nos hagamos una idea Yo podía subir Un vídeo de Dragon Sun Y tener En torno a quinientas Visualizaciones Quinientas Seguientas visualizaciones Durante los primeros Tres días de vida Del vídeo Eso estaba que te cagas O sea Estaba que te cagas Para un canal como el mío Ya ves tú O sea Estaba que te cagas ¿Qué es lo que ocurre? Que yo en un momento dado Me canso de Dragon Sun Y empiezo a cambiar el contenido Y cuando empiezo a cambiar el contenido Me encuentro con que Las visualizaciones Son bastante inferiores Bajo en torno a las Doscientas visualizaciones Etcétera Me empiezo a deprimir un poco Porque digo Macho Es que esto no funciona Que tal Que no sé qué Es que la gente está Nada más que con Dragon Sun Dragon Sun Dragon Sun Y entonces ¿Qué es lo que ocurre? Pues que me encuentro con que Digo ¿Qué hago yo ahora mismo Con el canal? Y las visualizaciones En algunos vídeos Llegan a las cien mil Uy A las cien A las cien ¿Vale? Y en otros No superan las cincuenta Y digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces Ayer lo estaba comentando Con un amiguete y tal Y estaba pensando Sinceramente Digo Dejo de subir vídeos Dejo de subir vídeos Porque en total O sea Vamos a ver Hay muchos gameplays Ahora mismo Hay mucha gente Que está haciendo lo que yo hago Y es muy complicado destacar O sea Es muy complicado destacar Porque sí Yo puedo Comunicar mejor o peor Pero en un momento dado El contenido que hago Yo creo que no Es demasiado similar Al resto No hay nada Digamos entre comillas Que me diferencie Salvo lo que En un momento dado Las bromas O en tal Que yo pueda hacer Eso le puede gustar A unos cuantos Pero no creo que vaya A ser algo Que realmente En un momento dado Me haga crecer Como tal ¿Vale? Mi interés en crecer ¿Cuál es? Vale Mi interés en crecer Nosotros Salvo el hecho De que en un momento dado Pueda compartir Una afición Una pasión Que yo tengo Por todo el tema En general ¿Vale? Desde videojuegos A películas A libros Etcétera De vuelta Digo A ver Vamos a pensarlo Vamos a ver Como podemos hacer esto A lo mejor Es cuestión De variar El contenido Como tal O sea Porque Si que es cierto Que subir Por ejemplo The Surge Y es que lo está subiendo Todo el mundo O sea Yo entiendo Que una persona A lo mejor Le sube el video Menos 13 O le sube Video Alex el capo O se lo sube Poker O tal Y dice Me lo veo Con este Porque es al Que están acostumbrados A seguir Y digamos Que este canal Es como un poco El canal secundario Que sigue ¿Bien? Es normal O sea Yo en eso no tengo Ningún tipo de crítica Porque es normal Pero Que es lo que hace Que si yo he subido El video de The Surge Diga a esa persona O sea Que ya lo he visto Ya se lo que va a pasar Ya se que es lo que ocurre Con este juego Pues Para que lo voy a ver Es tontería Y dejan de verlo Simplemente Entonces A lo mejor Inician el video No lo ven O directamente No inician el video Y eso En que se refleja Pues que yo he subido un video Y ese video No lo he visto Ni Kirri ¿Vale? Y digo pues Es tontería Entonces Me planteo el tema De coger Y decir Vamos a A jugar Únicamente Cosas que me apetezcan jugar Pero no lo voy a hacer Como serie Lo voy a hacer únicamente Como videos De primeras impresiones O sea Videos en concreto Que diga Este juego está guapo Y lo pongo ¿Vale? Y ya está Y luego después A lo mejor Me gozo yo El juego Lo que sea Pero a vosotros Simplemente Os voy a enseñar Como va el juego Que luego después Resulta que ese juego En concreto Tiene el video Apoyo De visualizaciones Y digo Coño Pues parece que Le ha interesado a la gente Vale Pues entonces Subiré más Sobre ese juego Pero como no hemos encontrado Todavía nada Que realmente os enganche Si que es cierto Que por ejemplo Pues os moló Un poco Lo del tema El Warframe Hasta cierto punto ¿Vale? Luego después ya empezó A cansar Os ha molado También el tema De por ejemplo El Runes of Magic Que solamente he subido Un video ¿Vale? Pero solamente he subido Un video Precisamente por eso Porque dije ¿Para qué subir más? O sea He subido uno Ha funcionado Ya ha funcionado ¿Vale? Ciento y pico Visualizaciones No es una locura ¿Vale? O sea Estamos hablando De que ahora mismo Son 1500 y pico personas Lo que hay en el canal La relación es muy muy baja Muy muy baja Estamos hablando De que lo verá Algo menos del 10% En torno al 7% Es muy poco ¿Vale? Yo que sé Pero Lo que os digo Eso en cuanto a juegos Pero luego después Si que a lo mejor Os haré blogs Tipo estos Hablando un poco Sobre distintas temáticas He terminado el video Hablando De como esto Afecta al canal Pero el video Realmente es Para que entendáis Un poco Como funciona Youtube Ahora mismo O como Nos están diciendo Que funciona ¿Vale? Porque luego después Youtube Tendrá sus Reglas internas Que nunca las conoceremos Porque Si no Todo el mundo Copiaría el modelo ¿Vale? Y bueno Pues ya os digo O sea A lo mejor Continúo un poco más Con el RPG Maker Porque es un contenido Que es diferente Es un contenido Que no Que no está No está tan Masivo Hay bastante contenido En inglés Pero no está tan masivo Y si que es cierto Que de eso Entiendo bastante A lo mejor Hacemos algún Temilla De yo que sé Porque el otro día Hablando con Un amiguete No sabía que existían Libros de Star Wars Y no sé Pues a lo mejor Os hago un poco Una pequeña review Hablando sobre Los libros Que tengo de Star Wars Y hablando un poco Sobre Sobre lo que es El mundo Tanto la parte Digamos De lo que entra Dentro del ¿Cómo lo llaman? Tiene su nombre ¿Vale? La de Rogue One Por ejemplo La que han sacado No entra dentro De lo que es Ese marco Digamos De la colección Pero tiene su nombre No sé ahora mismo No es patente Pero bueno Tiene su nombre El caso es que son Como historias alternativas A la historia principal ¿Vale? Pero que hay muchas Tengo por ahí Un libro Que se llama La cosecha roja Que es maravilloso O sea Mezclan dos temáticas Estupendas Star Wars Y zombie Es maravilloso Así que no sé Lo mismo Os hablo un poco También de todos Los temas esos Y viendo que Por ejemplo Por vídeos como El del teclado De Calón Os gustó Pues a lo mejor Intentamos hacer Alguna cosilla Matesas Así que es cierto Que bueno Pues tendría que Pedir que me lo dejaran Para hacer alguna review O alguna historia O en un momento dado Pues a lo mejor Yo que sé Renovar algo de material Lo que pasa que Bueno pues ya sabéis Que eso cuesta pasta Y yo que sé Te lo hago por hobby No voy a estar comprando ratones Porque sí Tener la casa llena de ratones ¿Vale? No es plan Así que nada Pues un poco Todo eso era lo que Os quería comentar Hablar un poquito Sobre como va YouTube Y como nos afecta Realmente Como opinión personal ¿Vale? Eso ya es Es mío propio Sí que es cierto Que creo que hay Un mal uso En general de YouTube Porque bueno Hay mucha gente Que digamos Quiere ganarse la vida Con YouTube ¿Vale? Ganarse la vida Con YouTube Es complicado ¿Vale? No imposible Es complicado Pero ganarse la vida Con YouTube No es Hecho el currículum A YouTube Y me contratan ¿Vale? Esto no funciona así Es bastante más complejo Y sí que es cierto Que hay mucha gente Que No tiene ni actitudes Ni capacidades Ni nada Yo lo he hablado muchas veces Con Jotip Y con Arro y tal Yo soy de los primeros Que pienso Que no tengo Ese don O ese ángel O tal Que vaya a hacer Que este canal De pronto pegue un pelotazo No No lo creo Sí que es cierto Que tengo conocimiento Sobre determinadas cosas Pero en general Veo que Yo incluido Muchas veces Nos dedicamos Simplemente A jugar A exponer juegos Y ya está Y tampoco Va de eso O sea Aquí tiene que haber Un poco más De calidad Un poquito más De contenido Y es un poco Lo que Lo que pretendo Intentar hacer A partir de ahora Porque No sé Veo que hay Mucho de lo mismo Lo he comentado Muchas veces Esto sí que lo hemos hablado Y esto ya os digo Es Digamos La parte de cuarto milenio Cuando está Iker Sentado en su mesa Dando su opinión personal Al respecto ¿Vale? Pues es un poco eso O sea Veo que en general YouTube está malogrado ¿Vale? Está malogrado Es una plataforma Que podría ser Una plataforma maravillosa Pero que está llena De mierda ¿Vale? De mierda Auténtica De contenido Sobre todo Lo que pasa Que hay gente Para No hablo de contenido En plan de Es que usted sube Clash Royale No Hay gente que sube Clash Royale O que sube tal Y son muy buenos Y lo explican todo Y te sirven Pero muchísimo Tanto por el entretenimiento Como por el tema De De Tutorial Etcétera Para aprender A jugar bien A desarrollar ese juego Y luego Pues hay gente Que no vale Ni para cagar Que simplemente Graban la partida Y ya está A mi Ya os digo Que me ha pasado O sea Yo he querido jugar partidas E ir aprendiendo Lo cual no está mal Pero si que es cierto Que hay que Intentar mejorar Así que Digamos que esto Es un punto De inflexión Y Vamos a intentar Darle una vueltecilla A ver que logramos hacer Nos vemos En el próximo video Chao Chao Gracias